Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Todos estamos en el Periscopio, en un nuevo programa. Tuvimos mucha repercusión, el programa que emitimos el lunes a través de esta plataforma, que es la Facebook Live o algo por el estilo. Lo pueden encontrar un poquito más arriba en la página de Facebook de UNITV. Y la historia siempre tuvo como un punto crucial para definir su desarrollo, el nacimiento de Jesucristo, antes de Cristo y después de Cristo. El programa que hicimos el lunes lo hicimos en el formato antes del vencimiento de la Levax y ahora hacemos un programa después del vencimiento de la Levax. Lo cual le da una dinámica a la historia mucho feroz, porque además estos procesos se dan cada 35 días, 30, 35 días, con lo cual le da una cuestión más de videoclip a nuestra historia. Lo cierto es que el lunes hablamos de una cantidad de cuestiones económicas que tenían que ver con el vencimiento que se iba a dar 24 horas después. Hablamos mucho de esa situación y hoy vamos a ver qué pasó después del vencimiento de la Levax, sabiendo que quizás dentro de 30 días tengamos que repetir el programa grabado el lunes pasado. Van a estar con nosotros, están con nosotros aquí en este programa, Alan Sibils, que estuvo también el lunes, él es doctor en Economía, investigador de aquí de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en este espacio que es Economía Política, y también Fernando Rosso, él es periodista y es el director de La Izquierda Diario, un diario que viene con mucho crecimiento en los últimos tiempos. Nos interesa también saber su opinión sobre lo que pasó esta semana y cuál será el devenir de toda esta situación que estamos viviendo. Y como siempre, en este panel, hoy sí, ya no con tres economistas, sino con un economista y un periodista, María Pía López y Mario Santucho. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. Mario, después del vencimiento de las LEVACs, se abre un nuevo mundo. ¿Qué es lo que te interesa a vos preguntar, ver, saber qué será nuestro devenir? Bueno, como decías, un antes y un después, la verdad, lo que pasó la semana pasada, estos últimos días. Una gran pregunta, después le vamos a hacer a Alan ahí, la cuestión de si se cerró la crisis cambiaria o no, pero a mí me parece que, ante todo, hay que como darle un primer marco político, o sea, salimos de una corrida, yo diría más que una corrida, fue una estampida para el macrismo, no tanto por el hecho de irse al helicóptero, como se dice, que estaría como cerca, como posibilidad, yo creo que no tanto en ese sentido la estampida, sino lo que significó como una especie de implosión, si se quiere, del esquema de gobernabilidad que venía teniendo el macrismo desde que asumió, y que creo era su idea mantenerlo hasta el 2019, hasta el año que viene. Que es lo que se llama, desde hace mucho tiempo, ellos mismos lo llaman el gradualismo, ¿no? Hay una discusión sobre si es tan gradual o no, pero evidentemente es un esquema de gobernabilidad que venía pensando el macrismo, que era de un ajuste desplazado en cuotas, digamos, desplazado en el tiempo, tratando de mantener cierto control de la situación política, tanto con la oposición, como sobre todo con la calle y el conflicto social, pero poco a poco ir acomodando las variables que permitieran modificar un modelo económico que es al cual ellos quisieran llegar, ¿no? Hoy un poco discutíamos y nos reíamos un poco que acá ya no se trata tanto de pasar el invierno, sino que la pregunta es, hay que llegar al invierno, ¿no? O sea, todo el tiempo está como para haber un necesario ajuste que tiene que haber, bueno, que ahora el FMI lo va a recetar claramente. Pero bueno, yo creo que la pregunta grande es qué tipo de conmoción fue la que tuvo lugar acá. Yo lo primero que quisiera decir, y por ahí lo dejo para después retomarlo en algún momento, es que la crisis no fue solamente la corrida, no solamente empezó ahora, sino que yo creo que viene de diciembre, ¿no? O sea, evidentemente creo que al macrismo se le desfondó su esquema de transición, o su esquema que decíamos su modelo de gradualismo, se le desfondó por los dos lados, ¿no? Por abajo, en diciembre, cuando a partir del intento de una reforma previsional, la calle se plantó, hubo represión, hubo un costo político muy grande, en los medios, en las redes, en la calle, en todo el plano. Fue una primera conmoción, bueno, desde ahí se ve la caída de la imagen del gobierno de ahí para acá. Y esta segunda vez, que fue quizás la que menos esperaban, ¿no? Que fue por arriba, que fueron, si se quiere, sus amigos, ¿no? Los fondos económicos, los holdings de inversión, el capital, ¿no? El capital financiero. Fue el que, en este momento, bueno, le sacó la confianza al gobierno y le generó una crisis muy fuerte. El gran, digamos, yo creo que hubo, el gran costo de diciembre fue confirmar para mucha gente que el gobierno no tiene realmente una accesibilidad social y no tiene realmente una vocación de mejorar la vida de las mayorías. El gran costo de esta vez fue la pérdida de la confianza en la capacidad de gestión, ¿no? Y de gobierno de este equipo famoso. Así que, bueno, me parece que un poco este sería el marco. Y me parece que una primera pregunta para profundizar en esto sería si después del supermarte supuestamente exitoso para Caputo, para el gobierno, de haber cerrado un poco la devaluación y demás, si ya podemos decir, bueno, se acabó la crisis económica esta conjuntural y pasamos a otro plano, o todavía esto sería apresurado decir, no sé si... Alan. Alan por ahí. Bueno, sí, a ver, es interesante lo que decías porque lo del antes y el después creo que se percibe mucho más a nivel político o quizás en la calle que desde lo económico. En realidad en lo económico no hubo un antes y después. Este fue simplemente un paso más, un desenlace lógico de lo que ya venía y de lo que muchos veníamos diciendo iba a pasar. No se sabía cuándo, pero iba a pasar. Entonces, en realidad fue eso, fue el desenlace. Que el establishment le haya jugado en contra tan pronto, eso sí fue quizás más sorpresivo. Pero que el modelo macrista no era sustentable y que venía con fuertes desequilibrios, sobre todo en el sector externo, que tarde o temprano iban a explotar. Bueno, resultó que explotaron antes más que después. El martes, y como dijo Alejandro Banoli en el programa del lunes, no pasó mucho, no iba a pasar mucho. Lo que pasó fue que la parva de Levacs que había, para renovarse, en general se renovaron todas, incluso se agregaron algunas. Disculpen. Así que lo que hizo eso fue garantizar que la mayor cantidad de pesos que estaban en Levacs se quedasen en Levacs y no fuesen corriendo al dólar, produciendo una escalada y todo lo que eso significa. Eso se postergó, digamos, por 35 días más, cuando vence gran parte de lo que ayer se renovó. Entonces, como decías, como decías, Daniel, la historia ahora ocurre en incremento de 35 días, parecería, ¿no? O sea, antes del martes pasado y hasta el próximo vencimiento. Que es martes también. Que es martes también, claro. Martes 13 no será martes. No, es 21, creo, ¿no? 21 de junio. 21 de junio. Así que prepárense unas semanitas antes, va a haber una jugada fuerte para que mantengan la tasa. Así que, bueno, por ahora se estabiliza. No debería haber fuertes corridas al dólar. Todo esto es hipotético. Y la cosa seguirá hasta el próximo vencimiento. El tema es que los problemas de fondo que llevaron a esto no se mencionaron en ninguno de los discursos triunfalistas que escuchamos en estos días. Entonces, esos problemas de fondo están y se siguen agravando. El déficit comercial del año pasado fue récord. El de este año va a ser aún mayor. Y no hay ninguna señal de que eso vaya a cambiar. La falta de divisa es lo mismo. Entonces, seguimos con esos fuertes desequilibrios. Y hay que ver cuál es el devenir de eso. Fernando. Sí, a mí me parece bien la relación que hacía Mario de diciembre y estos episodios. Porque para mí están relacionados una cosa con la otra. Macri hizo un discurso cuando ganó las elecciones en la gran parte del país en octubre pasado en el Centro Cultural Kirchner. Y dijo, bueno, reformismo permanente. Y habló de reforma laboral. Mucho podía ser declaración de intenciones, pero habló de reforma laboral, ajuste fiscal y una línea ajustadora mucho más acelerada. Diciembre le puso un límite a eso, evidentemente. Tuvieron un triunfo legislativo, pero una derrota política. Entonces fue un triunfo pírrico. Lo ha dicho mucha gente en este tiempo. Y me da la impresión que pensándolo como un diciembre desde arriba, está bien. O sea, también tuvo un triunfo económico, coyuntural, pero una derrota política, evidentemente, porque tuvo que salir corriendo en una noche desesperada al Fondo Monetario Internacional. Había salido una encuesta de casualidad el fin de semana anterior de que la mayoría de la población rechaza el Fondo Monetario. Y bueno, en el imaginario de los argentinos, más o menos se sabe, cualquier gente del común sabe lo que es. Y por lo tanto, los festejos me parecen otra vez exagerados. Y me parece que el primer macrismo, así como lo conocimos, se terminó. O sea, ya no va a estar más ese macrismo que hablaba de un microajuste permanente, que fue no conformando a su núcleo duro, a su principal base de apoyo, y a la vez agraviando cada vez más a la población, a los trabajadores, etc. Y con esto vuelve otra vez a potenciar esa pérdida, no voy a decir hegemonía porque está todo trillado la discusión sobre eso, pero esa pérdida de base que había tenido, que había logrado, que para mí tenía mucho de consenso negativo con lo que era el rechazo a la administración anterior y de lo que vivió más la capacidad de endeudamiento estos dos años. Yo creo que eso se terminó y que se vienen tiempos mucho más convulsivos, es muy difícil que recupere la tónica que tuvo en el periodo anterior y con mucho más calle de por medio que tendrá que manejar. Ahora, de algún modo Macri asume diciendo, voy a mantener lo que estaba bien, voy a modificar lo que estaba mal. Hay un cambio, hace una política de ajuste gradual, como bien decía recién Fernando, el macrismo como lo conocimos en cuanto a su propuesta política, posselecciones, digamos. Se acabó, Alan decía, no es viable el macrismo tal y como está. Ahora, entramos en un escenario donde a mí me aparecen dos preguntas. Uno, ¿uno puede catalogar esto como un golpe de Estado en términos de que las políticas decididas por un gobierno democrático han sido trituradas? Y la segunda, si estos cambios, ahora que nos gobierna Cristina, J. Cristina, son viables también. Un poco lo charlábamos el lunes. Si efectivamente es viable, un poco Fernando decía recién, obviamente va a haber mucho más calle, pero aparte de calle, si efectivamente uno puede pensar hoy por hoy, cuando en otros contextos no fue viable, si en el contexto actual eso es viable. El gobierno de Macri claramente ha terminado, siguen cobrando el salario como funcionarios, pero ya no es quien define los destinos del país, o por lo menos eso parecería. ¿Cómo lo ven? Mirá, las políticas que implementó Macri y con las que vino Macri, en realidad no son tan diferentes de lo que propone el fondo. Entonces, en ese sentido, me parece que va a haber una continuidad. Lo que va a haber es una aceleración y una profundización de eso. Cosas que Macri no pudo hacer, como por ejemplo, bueno, o que hizo, pero con un alto costo político, como la reforma previsional, pero la reforma laboral, la profundización del ajuste, todo eso son cosas con las que el fondo estaba de acuerdo. Por ahí, el fondo lo que quería era más rapidez en la implementación. Entonces, yo no espero un cambio de fondo acá. Lo que sí espero es un cambio, no espero, lo que creo que va a venir, o anticipo, es una aceleración de la implementación de esas políticas. Y, ahora, tener el préstamo con el fondo como una garantía de sustentabilidad, que sin eso, esto se cae, y con eso seguramente apretarán a los gobernadores, etcétera, y a diputados y senadores. Y una aceleración de las mismas políticas. Y usar al fondo como, un poco como excusa ahora, de que, bueno, si no hacemos lo que nos dice el fondo, se nos cae la garantía de nuestro modelo y del cambio, etcétera, etcétera. Porque me parece, además, Alan, que cuando, si pensamos en lo que planteó Mario al principio, después retomamos, de diciembre y la semana anterior, de la lucha popular callejera contra la reforma y la corrida cambiaria, nos queda ahí pensado el macrismo como un actor tercero menos involucrado y afectado por ambos tipos de combate. Y a mí me parece que, efectivamente, el macrismo no es un tercero ahí, sino que tiene una alianza. Es una alianza absolutamente decidida con los mismos que hicieron la corrida la semana pasada. Con lo cual, si el gobierno de Macri es parte de esa alianza, entonces, también podríamos pensar que lo que pasó fue algo del orden del disciplinamiento respecto a diciembre. Que esa corrida no solo está dirigida contra las políticas gradualistas del gobierno, sino que también es algo que pasa en otro nivel, que es una disputa con la población respecto de los niveles de tolerancia a las reformas, se viene la reforma laboral, a los ajustes, etc. Es decir, que el macrismo yo no lo vería solo al gobierno como una víctima de este nuevo escenario donde pierde poder, sino que hay un conjunto, una dirigencia que adquiere otro tipo de poder. y que ese tipo de poder que adquiere tiene que ver con la capacidad de, con el miedo generado socialmente, ¿no? ¿Ustedes opinan vos al respecto? O sea, Pia ahora no no reconoce ningún tipo de autonomía a la política. No. Pero, es interesante la discusión, es interesante la discusión, sobre todo, también con el planteo que hacía Damiana antes sobre si fue un golpe o no. Un golpe de Estado decía Damiana. Es provocador, me parece que, yo, la verdad que a mí la pregunta que me queda es, y que por ahí también Ana nos puede ayudar o pensar entre todos, porque en realidad no es que hay una respuesta, sino que es, ¿cuál es la racionalidad de esto que sucedió? ¿Cuál es la racionalidad de este embate que sufrió el gobierno, que sufrió, en todo caso, la población también, respecto de la corrida de los capitales? O sea, ahí hay, yo creo que, dos maneras de pensarlo. Uno es que los sujetos financieros son conscientes y tienen conciencia política y tienen, y intervienen políticamente y entonces vieron un poco esto. Esa es una manera de mirarlo, un poco conspirativa, pero es una manera, ¿no? Que esa gente tiene, gente que lee, o sea, tienen órganos, tienen cuadros, gente que lee un poco los procesos y que dice, bueno, hay que intervenir para disciplinar, para disciplinar gobiernos, para elegir un momento favorable de cierta destabilización o inestabilidad financiera global para decir, bueno, eso es una mirada interesante, también tiene su pero, porque fue bastante audaz, en todo caso, al gobierno más favorable hacia ellos desestabilizarlo de esa manera, que no sabía a dónde se llevaba, pero bueno, esa es la manera de mirarlo. La otra forma de mirarlo... Pero es un gobierno que generó las condiciones para que eso ocurra. Digo, por todas las medidas que fue tomando el gobierno en términos económicos, generaron la fragilidad por la cual esto era posible. en ese sentido no es ajeno, ¿no? No, yo creo que no, por supuesto, pero en ese mismo sentido hay otra manera de pensarlo que en realidad es que eso es una fuerza material del capital financiero y se va porque decidió irse por una lógica totalmente financiera y totalmente de cálculo económico, que no tiene tanto una conciencia, sin embargo, sí tiene efectos políticos que yo estoy de acuerdo que son un poco los que decís vos, ¿no? ¿Por dónde se va la justa ahora? También entran factores internacionales acá, o sea, no creo que actúan exclusivamente en función de la lógica política y social y de calle de la Argentina, sino que también hay otros factores que inciden mucho, no sé si más, pero por ejemplo la suba de tasas de la Fed, que hoy tenemos otra, la negativa de los mercados a seguir prestandole a la Argentina la tasa que venían prestando, las calificadoras que ya empiezan a ver la no sustentabilidad económica de lo que planteó Macri, creo que también esos son factores que inciden, digo, no para ponerlo sobre o por debajo de, pero también son parte de este esquema. Ahí aparece, y quiero con esto preguntarle a Fernando, digo, esta discusión en que es interesante, digamos, si Macri forma parte del círculo rojo del poder internacional, yo lo dudo, ¿sí? Si eso es una alianza, esa alianza no están pasando por un gran momento, digamos, porque están traicionando a su hijo pródigo, el hombre que viene a poner a construir culturalmente el neoliberalismo en Argentina y en un proyecto que tiene que ser por lo menos a mediano plazo, no se lo puede encargar de esta manera, por eso también digo, provocativamente golpe de Estado. ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo ves vos, Sí, nosotros hicimos una definición, digo, nosotros, desde un sector de la izquierda, ¿no? Que es un poco algebraica, que es, va a ser todo lo neoliberal que le permita la relación de fuerza. Después nos reímos de nosotros mismos porque dijimos sirve para todos los gobiernos del mundo. Especialmente para el gobierno de Macri. Pero algo, también puede ser todo de izquierda que se acuerda. Todo de izquierda que se pueda. Claro. Pero algo de eso tiene, quiero decir, porque cuando el discurso era de manual de autoayuda y charla motivacional de cosas que nadie puede estar en contra, tenían un sustento o por lo menos no tenían una fuerte oposición. Cuando presentaron su programa, que siempre estuvo en la esencia su programa, que es la reforma previsional o que es esto que vamos a ver ahora, tuvieron una oposición importante. Y de ahí retomo dos cosas. Uno lo que planteaba Pia, que lo escuché algunos analistas que decían el menemismo se asentó después de una crisis catastrófica que no tuvo salida. Entonces, no se encontró una salida progresiva, digamos, y entonces se disciplinó, la convertibilidad disciplinó y nos sacó del infierno de la hiperinflación. Y además siendo un gobierno peronista. Además siendo un gobierno peronista. Pero el 2001 la devaluación se pudo instalar y se pudo salir de la crisis en gran parte porque tampoco encontró una salida, un canal inmediato, todo ese movimiento. Entonces la crisis disciplinó un poco, la devaluación fue una transferencia de ingresos importante, la que se hizo bajo el gobierno de Dualde. Entonces la pregunta es, ¿es esta crisis va a cumplir esa función? Yo creo que no llega a ese nivel todavía, que eso está por delante, desde mi punto de vista. Que no llegó a ese nivel de desmoralización de las fuerzas sociales que pueden enfrentar al gobierno, los trabajadores, los sectores populares, etc. Eso no creo que sea así. El factor internacional le agrego otra cuestión. No para creerle el discurso del fondo, pero quizás y esto, como trotskista quizás saque un prejuicio de encima, esperar el ajuste final y la crisis total y absoluta puede hacernos pasar lo que está pasando. Puede hacernos no ver lo que está pasando. El Fondo Monetario está políticamente cuestionado y económicamente disminuido en términos de lo que es la financiarización de la economía mundial. Y políticamente está cuestionado porque básicamente fracasó en todos los lugares donde intervino, digamos, hizo desastre, gracias fue la última expresión. Entonces, se hicieron devaluacionistas ahora, el fondo nunca había sido en términos generales devaluacionista, se hizo devaluacionista y me parece que no es que hay un nuevo fondo, pero en términos políticos de Latinoamérica, México está en la discusión si puede volver o si puede ganar el poder López Obrador, Brasil con Lula preso pero midiendo las encuestas, el equilibrio regional también puede aportar a que no lo apresionen tanto para que, además de que chocó la calesita, que la detone. No creo que lo impulsen a detonar la calesita. Lo cual para mí, para los sectores de trabajadores y populares es mejor desde el punto de vista de que este tiempo se puedan tonificar las peleas, hay movimientos de todo tipo, estamos viendo ya en este momento conflictos y a la vez para denunciar lo que es, ya la devaluación actual es una transferencia de ingresos importante hacia los sectores poderosos y una pérdida del salario que ya está pasando. Entonces plantea otras tareas, no, bueno, cuando venga el ajuste el que dice Cristín Lagarde que va a aplicar, salgamos. No, es como que la cosa es ahora. Y ahí también es importante cómo opera en el inconsciente colectivo argentino la crisis del 2001 en un programa económico que empezó en 1976, o sea, necesitaríamos 25 años para que efectivamente uno llegue a una crisis como esa. En el medio hubo muchas otras crisis, digo, por lo que dice Fernando, hay gente que empieza la detonación total y en realidad la detonación total se da en situaciones muy extremas y luego de muchos años y digo, no sé que batamos nuestros propios récords, digo, pero efectivamente me parece que sí, que efectivamente lo que se va a ver son crisis sucesivas. No sé si cada 30 días, antes serán cada 7 años o 6 años, ahora serán cada... Se va acelerando. Digo, pero hay también un sector de la población, el terrorismo, por decirlo así, de la semana pasada, gente yendo a sacar la plata de las cuentas sueldos, que remiten más a una memoria colectiva que a una realidad concreta de la crisis que se está viviendo, digamos. Y la gente lo vive ciertamente peor a veces de lo que efectivamente está ocurriendo, por más que lo que está ocurriendo es horrible. Y si además se dice, no sé si por ahí, pero lo que se dice claramente a diferencia del 2001 es que esta crisis no se saldría por... O sea, la crisis no es de falta de pago, no es de un posible default, es más bien de evaluacionista y la posibilidad de una transferencia de ingresos de esa manera, no tanto... Por eso también la gente yendo a sacarle la plata y eso, bueno, puede ser, pero... Ahora, yo también me hacía una analogía, una pregunta, ya no viendo tanto sobre el efecto disciplinador de la crisis y si tenemos que esperar una crisis ahora para que haya un nuevo modelo, digamos, efectivamente, que se puede implantar, sino del otro lado, de arriba para abajo, digamos, y me preguntaba, por ahí no funciona para nada la analogía, pero por ahí como tema para organizar es... La diferencia... O sea, vieron que también Menem gana en el 89 y recién en el 91 impone la convertibilidad, ¿no? Exacto. agarra el programa que en realidad no era su programa original, él cuando asume en el 89 pone como ministro de Economía a bordo... Bueno, revolución productiva y salariazo. Revolución productiva y salariazo, va por ese lado, bueno, dos años después agarra el proyecto que trae Cavallo y pone la convertibilidad. Y la diferencia con el... en ese sentido con De la Rúa en el 2001, Que también gana en el 99, dos años después se le incendia el país y no tiene capacidad de maniobra. La pregunta es ¿cuál de los dos? O sea, si alguno de estos dos va a ser el caso de Macri o si ninguno de estos dos y va a haber una tercera posibilidad. Pero también es cierto que el impulso fuerte, un poco lo que dice Fernando, digamos, es para que ahora Macri venga y diga bueno, ya probamos con este gradualismo, ya probamos con esta tibieza, vamos ahora de verdad a aplicar un modelo ajuste que también el de Menem uno tiene la idea de que funcionó porque justo las coordenadas globales le dieron y fue un efecto en principio expansivo el de la convertibilidad. Todo eso es verdad, pero también es verdad que solamente funcionó a partir de un disciplinamiento muy grande de la fuerza de trabajo. Sí, a ver, es cierto, o sea, es interesante lo que planteas. Igual, la convertibilidad, o sea, Menem asume con hiperinflación que no logra domar por dos años, o sea, hubo... Dos brotes, sí. Claro, hubo dos brotes posteriores y recién ahí entra la convertibilidad. No brotes verdes. No brotes verdes, ni lluvia de inversiones, eso vino... Para los jóvenes, para los jóvenes, tasas del 40% mensual. Mensual. Para los jóvenes, Menem era un señor que... Claro, sí, sí. Macri no asume con una crisis, de hecho, Macri asume con algunos desequilibrios y problemas, pero no en una situación de crisis, por más que lo plantearon así, como que ellos llegaron y desactivaron la bomba de tiempo famosa. Entonces, no me queda tan claro que esto vaya a ser como aquello. La otra cuestión es que los desequilibrios profundos que tenemos ahora, que en parte son... están detrás de estas corridas, en parte, se vienen profundizando y no hay ninguna perspectiva de que esa tendencia se revierta. Entonces, podrán usar esta corrida como excusa para profundizar el modelo, el ajuste, etcétera, pero lo único que va a hacer, y no veo cómo puede ser de otra forma, es, por lo menos en el mediano plazo, corto y mediano plazo, es profundizar estos desequilibrios. Entonces, tarde o temprano podés llegar a una situación de default también, porque otra de las cuestiones que hicieron es incrementar brutalmente la deuda pública en dólares. Entonces, tenés faltante de dólares, tenés déficit comercial, tenés fuga, etcétera, no hay forma en que eso cierre. Entonces, pueden tirar con un préstamo del Fondo Monetario hasta 2019, después o viene una reestructuración de la deuda, o viene un default, o algo viene, porque esto no se mantiene como está. Así que no creo que pueda pasar lo de Menem con la convertibilidad y el 95. No sé qué va a pasar en el 2019, pero que después del 2019, gane quien gane, van a tener serios problemas que resolver, no tengo mucha duda. Ahí sí, ahí te quiero decir, quiero darte paso a vos con esto, digo, porque también es cierto de no asumir con crisis, producirla, pero además, otra cosa que en los otros momentos no existió, que es un kirchnerismo, o gente que sigue al kirchnerismo, que es una masa importante de personas, más la izquierda, que es mucho más importante que en las otras coyunturas, digamos, en términos de volumen, de participación gremial, etcétera, etcétera. también complica, me parece a mí, un proyecto que, yo no sé, si en sus fantasías, y lo hablamos el lunes también, no termina en la intencionalidad de dolarizar la economía para favorecer a determinados sectores exportadores o de multinacional, etcétera, etcétera. Vos, Fernando, querías agregar algo a lo cual yo sumaría, contestar lo que querías decir, incorporar adelante, pero también le sumaría cómo se está disputando hoy el sentido común en cuanto a la responsabilidad de esto que está ocurriendo, ¿sí? Sobre todo vos que trabajás en comunicación también. Sí, yo creo que está desgastado, para empezar por lo último, está desgastado el argumento de la herencia, ¿no? Está como, bueno, ya está muchachos, ya me tiraron preso, no sé a quién más, lo fueron a llanar a Víctor Hugo Morales, falta que, no sé, que vayan a hacer. Se llevaron los cuadros. Los cuadros, o sea, me parece que eso... ¿Por qué no tenían cuadros? No tenían cuadros. Sí, por suerte se demostró que muy cuadros no eran. Me parece que eso ya está y empieza a responsabilizarse ya más al gobierno, que aparte, y lo charlábamos con Mario cuando veníamos para acá, que aparte era el gobierno de los que sabían hacer las cosas, ¿no? De los que sabían gestionar, de los que sabían prever todo, de los que tenían todo con el Excel que cerraba redondito. Que no eran políticos. Que no eran políticos, que era la política para la gente común, el diseño de una política para la gente común. Bueno, no sé dónde andará Durán Barba ahora, pero era un poco eso. Con respecto a lo que decía Mario, a mí me gusta siempre esa analogía y es una apuesta estratégica también desde un punto de vista para pensar lo que puede suceder. 89-91, efectivamente, la crisis fue, digamos, actuó como disciplinadora, pero en el medio también hubo derrotas muy importantes de los trabajadores y del movimiento de los sectores populares en general. Recaíamos los miles de despidos, siento mal el factor internacional que también, pero los miles de despidos en ferroviarios, en telefónico, las privatizaciones, la flexibilización laboral, todo eso que se fue imponiendo con la transformación de una dirigencia sindical y nacimiento de una dirigencia sindical empresaria que tuvo mucha continuidad todavía hasta hoy en una gran parte importante de los gremios. Entonces me parece que eso todavía, o sea, en términos de relaciones de fuerza, de infligir una derrota, muchas de esas derrotas quedaron todavía, o sea, siguen existiendo flexibilidad, siguen existiendo como parte de una subjetividad. Y en términos objetivos de crisis que actúe como disciplinador le faltaron esos dos elementos. Y un tercero que el mundo dio a favor en ese momento del neoliberalismo era hegemónico a nivel mundial y ahora el mundo no le va muy a favor a Macri, entonces a mí durante todo este tiempo me hacía dudar de que se puedan asentar porque tienen que tenerse en cuenta fenómenos internacionales, relaciones de fuerza. Ahora, eso puede suceder, puede no haber una respuesta, digamos, tiene que haber todas las hipótesis, puede no haber una respuesta significativa, pueden transar con todos los gremios como gran parte le está dando gobernabilidad ahora, una parte de la dirigencia sindical le está dando gobernabilidad ahora. No creo que sea tan fácil, creo que van a estar muy cuestionados y ya lo estamos viendo ahora en el subte que firmó una paritaria de los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, una paritaria ridícula como gran parte de las paritarias que hay, luchas por despidos, conflictos por despidos en Cargill, en el puerto de Mar del Plata, me hablaban hoy a la mañana, hablaba con una radio, me decían que tenían miles de puestos de trabajo en riesgo, o sea, y hay movimiento alrededor de eso. Bueno, como todo se definirá en la arena de la lucha, nadie lo puede prever de antemano, pero me parece que darle un asentamiento al macrismo antes era ponerle como resueltas tareas desde su punto de vista que aún todavía no había resuelto y que todavía tiene que resolver si quiere hacerlo. Pero también, a esto que vos decís, yo le sumo la gente que votó a Macri para ir de vacaciones a Cancún. También. Digo, aunque parezca una cosa menor y que eso no va a ocurrir. Mario, pensé que querías incorporar... María Pía. Tú viste mi nombre. María Pía. Pía. No, yo pensaba que en este esquema de análisis que están planteando faltaría introducir la cuestión de los gobernadores, porque si esto implica un pacto, el Gran Acuerdo Nacional, además, hay algo que está haciendo el gobierno que a mí me parece bastante impresionante que es como moviliza esos imaginarios, que es el imaginario del Gran Acuerdo Nacional, el imaginario del 2001, el imaginario de la corrida. El FMI. El FMI, pero tienen por momentos una especie de uso liviano o muy cínico. Y ese cinismo construye una relación compleja en la ciudadanía que sigue eso. Pero digo, esta idea de Acuerdo Nacional implica un vínculo con los gobernadores. Y entonces, ahí la pregunta es cómo ven ustedes la relación con esos gobernadores y las capacidades de autonomía de las distintas provincias en seguir o no a rajatabla lo que surja de este nuevo escenario del macrismo. Igual, para decir una cosa, vamos a ir a un pequeño corte y después contesta lo que acaba de preguntar Pía. Porque si no, no vamos a estar todos juntos en el final del programa. Bueno, la pregunta está hecha. Alan. Sí, inmediatamente voy a la pregunta. Pero antes quería responder una cuestión sobre los que gobiernan y los que son supuestamente los que saben gestionar, los CEOs, etcétera, que son tipos que están acostumbrados a estar al mando de cuestiones. Y yo creo que ahí hay una falacia de composición que en economía, en la heterodoxia algunos tratamos y es que pensar que porque lo que es bueno para una corporación va a ser bueno cuando lo agregás a todas las corporaciones o al país. Por ejemplo, para un CEO puede ser bueno bajar los salarios de los trabajadores porque las ganancias de esa empresa van a subir. Pero si todas las empresas hacen eso, entonces lo que estás deprimiendo es la demanda. agregada y entonces la economía se va al tacho. Entonces pensar que porque un tipo fue exitoso como CEO de una corporación va a ser un buen ministro, un buen presidente, un buen gestor, de lo público es bastante cuestionable. Nada, quería señalar eso porque eso es parte de la mitología que se ha creado que son buenos, son tipos que saben cómo se hace esto. Bueno, no me queda tan claro. Bueno, y se está viendo que no es tan así. ¿Y con respecto al tema de los gobernadores, cómo se articula la cuestión más política con esos poderes repartidos? Con respecto al tema de los gobernadores, bueno, yo creo que, a ver, si el acuerdo con el Fondo Monetario prospera, va a venir un fuerte apriete para un ajuste fiscal en las provincias también. me recuerda a periodos anteriores, ¿no? En Cavallo, Finde de la Rúa, etcétera, donde había también pactos de déficit cero, etcétera. Los gobernadores creo que están en una situación complicada, muy complicada desde lo financiero, y entonces hay factores de presión ahí bastante fuertes que los van a, que los va a obligar a firmar acuerdos que no necesariamente lo harían por su propio beneficio. Pero creo que también depende de lo que pase, lo que esté pasando en la calle, como decíamos antes y como decías vos antes también, ¿no? ¿Cuál es el grado de desarrollo de la lucha en la calle? Sindicatos, movimientos populares, partidos de izquierda, etcétera. Y hasta qué punto los gobernadores van a sentir que tienen que hacer caso a esas presiones que vienen de abajo o que tienen que hacer caso a los mazazos que vienen con la billetera desde arriba. Entonces para mí yo creo que la presión va a ser muy fuerte sobre gobernadores, sobre senadores, no sé hasta aquí, no sé cuál de los dos va a prevalecer en el mediano plazo, ¿no? Sí, yo creo que en términos superestructurales, digamos, de la negociación política el gobierno está más débil para negociar con quien sea ahora. De hecho, va a ir a negociar al Congreso para hablar de la pequeña política, digamos, ¿no? Va a ir a negociar al Congreso una persona que estaba renunciada por un año y pico de anticipación que era Monzó y volvió Sanz que hizo el pacto de Entre Ríos o de Guayaguaychú para armar Cambiemos, lo desplazaron y ahora volvió de nuevo a la mesa. No sé con qué valor y con qué densidad política vuelven, ¿no? El peronismo institucional, para llamarlo de alguna manera, o lo que ellos llaman el peronismo racional, le ha dado gobernabilidad y le ha votado todo, incluido la reforma de diciembre, el pago a los buitres, le ha votado todo y creo que para ahí va su sensibilidad o su orientación política. Acá hubo una crisis específica que vuelve a relacionarse con diciembre. Carlos Pañi decía que Pichetto estaba más enamorado del programa de Macri que el propio Macri. Le gusta más. Pero el problema que tuvo es que la cuestión de las tarifas, que fue uno de los, el cuestionamiento de los tarifazos, que fue uno de los hechos que antecede a esta crisis y que los mercados empezaron a dudar de si va a poder aplicar su programa fiscal, lo cuestionó Cornejo, el gobernador de Mendoza. ¿Por qué? Porque decían ya nos bancamos que nos cuestionen por la reforma previsional. Ahora no tenemos que bancar que nos cuestionen por los tarifazos. Entonces, Pichetto dijo, me iba a salir Pichetto porque lo escucho del programa, Pichetto dice, le dijo, yo no me voy a quedar a la derecha de Cornejo, que es tu propia coalición, y de la propia Lilita Carrió, que tuitea, más o menos, ubicándose como un pivote del gobierno para tratar de canalizar la oposición por dentro. Entonces, me parece que, efectivamente, si pueden querer, le están dando gobernabilidad, le están dando tranquilidad, pilotearon la crisis en común. De hecho, había una sesión en diputados que retrotrajo las tarifas a diciembre, se tenía que tratar en el Senado, y Pichetto le dijo, esperemos una semana más. Creo que en ese sentido son responsables desde el punto de vista de seguir dándole gobernabilidad a Macri, pero tienen un problema, una relación de fuerzas con un gobierno mucho más desgastado que vaya a saber cómo opera. Es que Arendt es un macrismo cordobesista, digamos, tiene el mismo programa, lo viene aplicando hace años en Córdoba al gobernador de Córdoba. El resto, creo que todavía hay que ver, a veces le hacen un doble juego y dependerá de cómo pueda superar esto en términos de relaciones de fuerzas. Sí, discúlpame, ahí yo creo que hay dos ejes para el análisis de lo que preguntaba Pía. Uno es algo que está de fondo y que yo creo que me volvía como imagen de la primera parte del programa también, cuando discutíamos lo de abajo y lo de arriba, que es un elemento que juega de fondo, que en Brasil se ve muy bien, en eso tiene mucho parecido, que es como el cambio de etapa política y económica según la cual el modelo del ganan-ganan ya no va más. En Brasil se dice mucho que el ulismo, acá yo creo que también se podría pensar un momento de inserción en el mercado mundial importante o sea favorable para los países de la región que permitió un modelo de ganan-ganan. Ganan los de arriba, ganan los de abajo. Eso ya no va más, por eso empieza la necesidad de ajuste y empieza el conflicto social. Yo creo que con el tema de los gobernadores va a pasar algo parecido y me parece que es lo que empieza a pasar porque lo que también se verificó en esta crisis es que la idea de que cada uno va a poder llevar adelante un ajuste muy digamos matiz de ajuste en las cuentas se acabó y ahora a partir del FMI va a ver dónde se ajusta realmente. Hoy salieron los gobernadores a decir no, el problema está en Capital y en la provincia de Buenos Aires. Acaban de terminar la discusión sobre el fondo de reparación histórica que le dieron toda la plata a Vidal y ahora los gobernadores se van a decir ahí es donde está la plata de más vas a tener que sacarla de ahí. Entonces empieza un conflicto ya por la plata en un contexto otro. De acá en el 2019 todo el mundo tenía cerrado su acuerdo. A principios de este año habían cerrado todo el acuerdo. Ahora se reabrió eso y va a empezar una discusión. Y el otro eje que me parece fuerte de discusión con respecto a los gobernadores sobre todo del peronismo es que pasa dentro del peronismo. Es la otra gran pregunta. Hay mucha gente que está diciendo bueno, este golpazo al gobierno esta caída en la popularidad del gobierno esta tembladeral que lo puso en una situación de que no sabe qué hacer esta inminencia de la crisis hace que desde el peronismo se diga bueno. Hay una oportunidad hay 2019 finalmente y ahí empiezan a jugar también. Yo creo que más los gobernadores que no están tan 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 atados a la suerte del macrismo como decía Fernando sino esos otros que están un poco cuando les conviene a cuerda y si no les conviene y tienen otra lógica van a empezar a apretar más. ¿Y ahí cómo afecta o cómo creen que ustedes que afecta esta discusión de estrategia tech política que se yo no solamente la lucha en la calle que también obviamente sino también el humor social porque eso también juega no es que no juegue ¿cómo lo visualizan ustedes? Y mirá yo leí encuestas de estos días que bueno nombraba anteriormente la del acuerdo con el fondo de la imagen del gobierno de la que era su esperanza blanca que es María Eugenia Vidal con unos puntos más arriba de Macri pero también descendiendo con desaprobaciones que van del 60 al 70% de la gestión de gobierno de la gestión económica en general y ni hablar si se toca el tema tarifas ¿no? Entonces me parece que plafón y también se están empezando a expresar en conflictos plafón para intentar parar esto y que el imaginario colectivo sobre el FMI internacional las palabras ajuste lo que decía Pia ajuste como provocando todas las cosas que la sociedad argentina dice no, pará me parece que hay un rol bastante conservador de la dirigencia sindical en este momento fue durante estos dos años pero podría no para exigir la acción destituyente aquí y ahora pero sí para tratar de poner un límite me parece que hay un rol bastante conservador que juega en que esto sea socialmente rechazado pero todavía no de hecho la convocatoria de diciembre fue una convocatoria de un sector de la dirigencia sindical donde camioneros no estuvo por ejemplo prácticamente no estuvo creo que estaba festejando independiente en ese momento y estaba discutiendo boca con el gobierno el problema que tienen con el correo postal no estuvo en diciembre y sin embargo apenas abrió un canal se expresó un rechazo de los trabajadores un rechazo popular importante entonces me parece que ese rol que el gobierno lo tiene muy claro y que quiere los adornó mucho durante todo este tiempo económica y políticamente va a jugar no sé cuánto podrán soportar con ese quietismo y cuánto podrán contener por abajo que es un poco lo que es pero creo que hay un mal humor general que está muy contenido todavía hay un mal humor y también estamos en un momento y le preguntaba yo antes a Fernando y me interesa también la opinión de Pia y de Mario sobre todo que trabajan también en comunicación en cómo se construye el sentido de lo que está ocurriendo ¿qué quiero decir? hay una porción y lo hablábamos el lunes hay una porción importante de la opinión pública de la población que cree ciertamente que Alfonsín se fue del gobierno porque hubo 14 paros de la CGT no porque hubo una corrida o un golpe de mercado con lo cual hay una construcción que se hizo en ese momento para que por lo menos una parte de la población piense que fueron más importantes los 14 paros de la CGT que una fuga impresionante de capitales desde Wall Street ¿qué ven ustedes en esa disputa en términos de comunicación en las explicaciones que se intentan dar de los distintos lugares entre los cuales estamos nosotros también por supuesto sobre lo que ahí está ocurriendo sobre lo que está ocurriendo ¿cómo lo ven? ¿quién quiere arrancar? ¿yo? bien pilla no, no tengo nada pensado tengo sí la impresión que se dijo muy al principio del programa hoy que el tipo de relato que había constituido el macrismo estaba centrado sobre la herencia y herencia de una crisis que produce el mismo macrismo la interpretación y no estaba tan anclada en la vida de las personas digamos por eso fue un relato complejo el que se produjo en ese momento que era excusar las reformas que se estaban haciendo en una crisis que no estaba vivenciada pero sin embargo entre eso y los bolsos de López digamos las imágenes materializadas del discurso de la corrupción tuvieron dos años de tranquilidad en términos de producir una interpretación del pasado y por lo tanto del tipo de tareas que ese gobierno venía a transitar me parece que ahora lo que se está poniendo en juego es algo del orden de un orden distinto que es tratar de excusar al gobierno respecto de lo que pasó con la corrida es decir presentarse como un actor que no tiene que ver con haber generado las condiciones para que ocurra y por eso para mí parte de la disputa por el sentido es construir la lógica que es lo que vienen denunciando muchos economistas y muchos analistas de cómo fue la secuencia de las medidas por las cuales esta crisis podía como decía Alan hace un rato podía pasar ahora podía pasar en un año pero todos teníamos la percepción de que no había una sustentabilidad a largo plazo bueno para mí lo que parte de la disputa por el sentido es explicar y narrar la racionalidad de esta situación y porque el gobierno y los periodistas afines me parece que lo que están haciendo es situando al gobierno como como alguien que como una víctima de esto y en todo caso que tiene algunos defectos de gestión pero no como el actor central en la producción de una lógica de la economía que tiene esa crisis como momento en algún en distintas temporalidades ¿no? Sí yo coincido con eso me parece que está bien y lo planteaba antes también Pied me parece que además del análisis hay una disputa política ¿no? el análisis puede decir bueno lo presionaron un poco más yo no sé si le hicieron un golpe puede ser un bandorismo empresario ¿no? le mostraron un poco y lo presionan para después negociar un ajuste más acelerado ahora en términos de comunicación es otro gran mito ¿no? porque eran eran los especialistas los genios del big data ¿no? de la micro segmentación y que habían renovado una política nueva habían encontrado el secreto guardado bajo no sé dónde y la comunicación esta semana o estos 10 días fue tremenda ¿no? porque Macri le habló con tintes del arruesco esos 3 minutos ¿no? que fueron nerviosos que este y le habló a los mercados le habló diciéndolo no se preocupen que vamos a ir a buscar plata para que ustedes tengan no se preocupó por hablar en esos 3 minutos ayer intentó nuevamente hablarle y ahora la discusión es ¿cómo se comunica un ajuste? digamos ¿alguien tiene el secreto para comunicar a las personas que tienen que vivir peor? yo diría para mí ni muy muy tan tan ¿no? está bien o sea es verdad que el gran mito de estos dos años fue decir la política finalmente es comunicación y no hay más política eso evidentemente ya en este momento quedó en la cuestión y todos los costos políticos que está pagando el vértice del poder del gobierno tienen que ver con eso y eso yo creo que lo que significa es que hay una materialidad que es la que juega que cuando la materialidad emerge en este caso la crisis bueno como decís vos no comunicar el ajuste te va a ir mal sí o sí no tenés forma de acomodarlo en ese sentido yo creo que hoy están pagando costos o sea vienen pagando costos uno tras otro y creo que van a tener un problema político serio y eso me parece interesante por un lado para un cuestionamiento más de fondo más materialista si querés a la idea de comunicación por otro lado yo creo que hay un interno del gobierno fuerte y que ahora se está dirimiendo y que la pregunta es cuál fue el macrismo que se acabó y cuál es el que viene o sea ahí hay una discusión yo creo que a mí personalmente me parece que no es tanto que hasta ahora gobernaron los empresarios o los CEOs y ahora van a gobernar mal los políticos me parece que el macrismo que estuvo en el gobierno hasta ahora es un sector político muy claro Marcos Peña Durán Barba son tipos que son tienen una racionalidad política por supuesto que está Macri como presidente y están Quintana y López de Gui que son elementos claves más con racionalidad empresaria pero Marcos Peña y Durán Barba que son los que vienen pensando la comunicación y la política para mí el gran problema es como ellos pensaron gobernar con un grupo muy chico la mesa chica sacando y eso es lo que se le viene criticando un montón desde los principales usinas ahora habían expulsado de alguna manera a Monzó ahora lo vuelven a traer como decía Fernando Assanz entra Morales bueno se arma un esquema más amplio ahora eso y también con los gobernadores eso significa que lo que se quebró fue un estilo de conducción muy descentralizado y que se abre entonces a una lógica más de negociación eso implica una pérdida del control sobre el proceso claramente o sea van a tener que ir a hacer un espacio de mayor gobernabilidad incorporando gente a las decisiones lo cual va a generar que van a poder mucho menos llevar adelante su estilo propio de gobierno vieron que se habló mucho de soberbia en estos días desde todos lados se les dijo soberbia a mí me llama la atención porque también es como se gobierna hoy o sea hubo ecos al kirchnerismo también que también concentraba mucho las decisiones bueno ahora se abre otro elemento pero yo creo que es pérdida de poder claramente yo sumo un elemento más y después paso digo por un lado esto de la soberbia para vincularlo específicamente al kirchnerismo la otra lo que sí se instala en mi opinión en un plano bien popular de no se puede gastar más de lo que se tiene para mí es un éxito en términos comunicacionales que vincula a Macri al kirchnerismo por su soberbia y por gastar más de lo que tiene y que termine irremediablemente en que se vayan todos es decir que termina que la política la clase política porque Durán Barba no forma parte de la clase política ejerce la política como ejerce política los CEOs obviamente pero me parece que ese discurso es eficaz con respecto a la población y sobre todo de una perspectiva de corporaciones vincula van a terminar vieron al final Macri es una porquería igual que Cristina y me parece que la operación en términos de comunicación va hacia esa zona no sé cómo lo ven sí estoy de acuerdo y vos hablabas de cómo se construye el sentido común y el discurso de Macri de ayer es muy interesante en ese sentido y también lo que uno escucha en los medios hegemónicos de todos estos opinólogos economistas etcétera por ejemplo que el déficit es el peor problema que tenemos y no podemos gastar más de lo que tenemos que es una mentira o sea desde el punto de vista económico es una mentira lisa y llana porque Argentina tiene la máquina de emitir pesos entonces no es que estás gastando más de lo que tenés y una cosa más te interrumpo en esto si uno declarara un default hoy reduciría el déficit fiscal obviamente te llegan los tipos de quilombo pero digo lo que pasa es que hay dos cuestiones en el déficit fiscal tenés el déficit del gasto corriente digamos por ponerlo de una manera el déficit primario y tenés el déficit financiero que son los pagos de la deuda ese sector los pagos de la deuda si entras en default obviamente que se te van porque no tenés más o se minimiza porque tenés organismos internacionales etcétera pero el tema de que el déficit es malo y que tenés que endeudarte para cubrir el déficit es una mentira porque el Estado gasta en pesos salvo los pagos de la deuda y la deuda viene en dólares entonces hay un desconecte ahí muy fuerte vos para gastar en pesos o recaudás o emitís no tenés que endeudarte en dólares pero se ha instalado eso y te lo dicen en la calle te lo dicen en los comercios bueno el problema es la emisión la emisión genera inflación o el déficit es malo entonces ahí hay una batalla por el sentido común en lo económico que hemos perdido por boleada y que de alguna forma tenemos que empezar a revertir y como ese hay mucho con las tarifas por ejemplo Macri ayer también un rey de la decepción con el tema de tarifas y uno podría ir sumando muchas de esas cuestiones entonces se ha instalado como verdad cosas que no lo son pero que están detrás de la justificación de las políticas que vienen entonces es complicado sí a mí me parece que como discusión más general digamos y lo planteas vos introduciendo el tema del default me parece que el posneoliberalismo es como que se han bajado las aspiraciones de lo posible después del neoliberalismo y para mí una disputa por el sentido es la posibilidad que se pueda romper con el Fondo Monetario Internacional no es una cosa simple digamos pero no pagar la deuda que pagándole con quita y con todo pagándole durante mucho tiempo y ahora volviéndose a endeudar el problema argentino sigue o alrededor del problema de las tarifas lo charlábamos con Mario anteriormente la idea de que los servicios pueden ser del Estado y qué tipo de control hay que ejercer de los propios trabajadores etcétera porque no puede ser que se pague algo como derechos esenciales que pasan a ser servicios esenciales muy esenciales como la luz etcétera para la forma de vida actual que no tienen que ser para el lucro privado yo por lo menos nosotros desde la izquierda digamos hay una pelea ahí porque no es solamente cómo administramos mejor y regateamos con el Fondo Monetario Internacional sino cómo podemos independizarnos de eso no es la socialización de los medios de producción son mínimas medidas de defensa nacional porque evidentemente están por subordinar a nuevas generaciones o alrededor de las tarifas los dos temas actuales me parece que ahí también hay una disputa por eso y además cuando efectivamente pasaron en algunos casos como lo de YPF o algunas empresas tuvieron mucha valorización social también abonando esto que vos planteás señores y señores hemos charlado hoy sobre qué pasó después del vencimiento de las LEVAC no sabemos bien cómo siguen no parecería que el panorama es absolutamente alentador retomamos ni un poquito ni un poquito alentador todos lo estamos logrando juntos diría el filósofo mexicano Peter Capuzotto algo está por pasar algo está por venir algo está por pasar algo está por venir despido a Alan Sibyl que estuvo aquí con nosotros en el día de hoy también a Fernando Rosso y como siempre a Pia y a Mario y nos encontraremos próximamente en este streaming que ya no es en el aire sino es a través de los caños de internet y la fibra óptica para que usted que está por ahí desprevenido tomándose un cafecito pueda compartir un rato con nosotros pues esté atento en cualquier momento estamos de nuevo aquí adiós Música 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 Música